buenas noches como están espero que se encuentren muy bien nosotros muy felices y muy contentos como siempre estar aquí con ustedes trayendo nosotros un nuevo videito hola richi buenas noches buenas noches qué guapa gracias guapa verdad cómo estás bien también bien también aunque bueno yo también yo también hola buenas noches a todos por allá este aquí de nuevo con otro nuevo videito dice piedad a ver qué vamos a hacer ahora pues si vamos a salir o vamos a salir verdad lo mejor más a ratito es que saben que como empezó a llover ya como que nos está dando flojerita por eso es que nos ven así tan catrín bueno todavía de la ropa no nos cambiamos así muy bien porque todavía estamos pensando si vamos a salir o no porque está así está lloviendo y como que está haciendo frío y no está dando poquita flojerita y le dije bueno pues aunque sea porque no porque no nos ponemos y grabamos un videito que tengo ganas de hacer y este vídeo es de hoy ni siquiera te expliqué no ok eso es como un juego verdad es como un juego este a richi se va a poner música y va a tratar de adivinar lo que yo le estoy diciendo yo no más voy a mover los los labios y tú me tienes que adivinar este que es lo que estoy diciendo aunque 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 y pues quien gane que que va a verte de castigo de premio quien pierda tiene que ver un castigo no ni quien gane un premio quien gane a ver el ganador este pues una cenita no una cenita y quien pierda pues otra cena no 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 quien pierda para la cena no este quien pierda pues no no más que haya ganado verdad quien gane la cena le va a agarrar la cena ok así de que pues vamos a comenzar ok tú vas a tú vas a empezar tú vas a poner música pero tienes que poner música bien fuerte y ya pues tienes que adivinar lo que yo te voy a decir ok nomás leyendo mis labios ni siquiera voy a hablar ni nada ahorita a ustedes les voy a decir qué es lo que le voy a preguntar a ver pero él pues no tiene que escuchar a ver si les gusta pues es que yo tengo ganas porque ya he mirado muchos vídeos que hacen a este tipo de de pues de juegos como un juego y no sé se me hizo como divertido chistoso dije le voy a decir a richi que lo hagamos ok a ver qué les parece a ustedes a ver si les gusta listo ya estás oyendo no todavía no cuando ya no me escuches me dices estamos improvisando chicos estamos ok ya no escucho nada ok no grites este ok la primera que le voy a decir es este nada la primera que le voy a decir la casa es azul porque me gusta el color ok la casa es azul porque me gusta el color ok la la llegame la cual chicle iglesia te hace te hace la casa vas es azul porque qué pregunta me gusta me gusta a ver dilo todo ya como era eh como era toda la frase oh la casa es azul y me gusta azul porque me gusta la porque oh my god jajaja jajaja ok ahora te toca a ti ok fue un intento o ya o ya está corriendo ya cuando me ponga las de estos tú las tienes que decir ahí para que sepan ok lo que me vas a me lo que me estás diciendo ah ok ándale pues a ver si pero que no pues es que también te estoy que no sea repetición no hay que decirla toda corrida como toda la frase porque pues así quién va a ganar te estoy ahí dice y dice no no está bien así no ok pues ándale pues a ver ya no me escuchas ya ya está bien fuerte ok voy a decir la piedad es que le voy a hacer unos camarones ya ya si me oíste será ya si me oíste será si me oíste no no te oigo ok ok de 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 jajaja 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 te voy voy te voy a hacer te voy a hacer unos jajaja 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 si oíste si habías oído no lo escuché pero pues si te alcanzo a entender bien lo que estás diciendo ok una a una ok deberíamos de poner como un tiempo no un no pues no sé un tiempo para contestar ok no pues entonces una que tiene bueno ya no te voy a decir te voy a decir toda la frase completa ya tú tienes que vas a tener este tres oportunidades para adivinar ah si está bien mira te voy a decir la frase ok 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 estamos improvisando chicos estamos improvisando de a poquito a ver ok ok dale ok ok lo que le voy a preguntar es este quiero ir a mi pueblo juchitlán ok tienes tres oportunidades ok quiero quiero ahí te voy otra vez quiero escuchar música van dos te falta una quiero 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 escuchar música no ya perdiste quiero ir a mi pueblo juchitlán uuuh no si así está bien para que esté más difícil porque si no no la vamos a atinar nunca ok entonces este llevas una bien y una mala y yo llevo una bien ok nada más vamos a hacer cinco que te parece cinco ok diles a ellos primero lo que le voy a decir rápida es que ah que vamos a hacer mañana ok ¿Lista? ya que vamos a hacer mañana ah me oíste no es que pues ay si te entiendo bien lo que dices entonces tu no mueves bien los labios o que no si pero pues no se no me pones bien atención no 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 cierra y abre bien la boca todo ok ya lo voy a hacer bien lo estoy haciendo bien voy a hacer la frase más chiquita ok entonces tú llevas una mala y y una bien buena verdad y yo llevo dos buenas ok y cero malas ok 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 la siguiente que le voy a preguntar es este me gusta mucho comer pozole ok me gusta mucho pozole me gusta mucho pozole otra vez me gusta mucho comer pozole ajá yeah ya ves ya ves ok dos buenas una mala oh my god ok me toca mamá si me toca adivinar te toca adivinar ok 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 espérate porque ahorita está en pausa y te escucho todo está ahí como para la canción comerciales ahora sí no está en comercial espérate no que salga la canción porque está corrido a ver a ver ah le voy a decir ah que tengo que ir a trabajar ok ok ah tengo que trabajar casi ah ok tengo que ir a trabajar si ah está muy fácil allá o que eh toma pues si pues fácil entonces una ahí va bueno oh my god mmm cuántas faltan dos y dos nos faltan dos a cada quien ok ahí va ok lo siguiente que le voy a preguntar voy a preguntarle una un poquito más difícil porque creo que están un poquito de este fácil mmm lo que le voy a preguntar es pá pájaros en sonre ok pájaros en sonre ok pájaros en sonre me gustan los dulces no me gusta coser me gusta coser la última me acuesto noche pájaros en sonre tú puedes hacerlo ya un poquito así es más difícil porque siento que estábamos estaban muy fáciles entonces llevo yo no hay ponle tachado me toca me revuelvo ok lista ya lo que lo siguiente que le voy a decir es es bonito lista otra vez piedad está bien bonita está cerca falta otra piedad está bonito piedad escribe es bonito otra vez bueno piedad es bonito pues así es nomás la escritura es la que no ok de todas maneras tú llevas dos malas y dos buenas y yo tres buenas y una mala marga la última ok esta es la última para mí y la última ronda vamos a ver ok la última va a ser este ok la última va a ser llévame a marruecos ok llévame a marruecos llévame a comer tacos llévame amendota no llévame a los baños llévame a marruecos está muy lejos yo te llevaba ahí te quiero llevar más amendota oh my god entonces es mala ok ya vamos con la última para mí ok vamos con la última para mí ok ok lo siguiente que le voy a decir a piedad es que todavía me gusta mucho ok ¿lista? 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 ¿todos te gustan mucho? ¿todavía? ¿todavía te gustan mucho? ¿todavía te gustan mucho? ¿todavía me gustan mucho? tuviste tres malas y dos buenas y yo tuviste tres malas y dos buenas y yo tuve cuatro buenas y una mala no no te van a servir los camarones y tampoco me gustan mucho no te va a tocar invitarme una cena mi amor vámonos así como usted ay que está lloviendo mejor sabe porque ahora no me hacen los camaroncitos bueno vamos a pensar a ver qué hacemos ¿verdad? ok ok está bien ok chicos pues ¿qué les pareció? ¿les gustó o no les gustó? ¿se rieron con nosotros o no? pues a mí me hizo divertido ¿verdad? bueno en lo que vemos si vamos a salir o no porque tómalas todavía es temprano pues hay que hacer un videíto de esto te mordiste otra vez ay rinchi ya nomás que chiste llevo tres mordidos ay Dios mío hasta sentí que reparaste el lunes no el lunes no el miércoles me tocaba ir con el dentista y la mañana estaba comiéndome una fruta y me mordí pobre chico en cuanto me miró me dijo te mordiste sedal y dije si hoy en la mañana y hoy en la mañana ya viste que también me mordí es que porque tienes hinchado y te vuelves a morder no más que chico ya ahorita oh my god ay pobre chito ok chicos pues entonces ojalá que les haya gustado este videíto díganos si les gustó si quisieran que hiciéramos más tipo de jueguitos así también queremos empezar a meter este tipo de cositas a lo mejor a muchos no les va a gustar a lo mejor muchos van a decir ay no que aburrido estar viendo eso pero pues hay que hacer de todo también chicos ¿verdad? y hay que ver qué es lo que a ustedes les gusta qué no les gusta exactamente a mí también es que también que haya cosas divertidas en el canal que haya retos que haya de todo un poquito ¿ok? ya que a lo mejor por lo pronto pues ya no vamos a hacer yo sé que a muchos les gustaba los almacenes los almacenes a muchos les gustaba también las yardas que hacía las bodegas bueno pero las yardas todas hemos asilacido tantas cosas que tenemos todavía todavía tenemos bastantes cositas hay que deshacernos de ellas van las más baratas así de que pues sí lo siento yo sé que muchos me miraban por eso porque este por los almacenes y todo pero pues ya realmente creo que yo ya ya llegué todo tiene su tiempo todo tiene su tiempo yo pienso que ya eso eso llegó me gustó y todo pero pues también ustedes saben ya les platicé yo por qué dejé de hacerlo así de que pues ojalá yo sé que muchos de todas maneras nos siguen apoyando hagamos los videos que hagamos y de verdad a todas esas personitas a todas esas chicas hermosas que siempre están ahí dándome sus likes sus bonitos comentarios de verdad se los agradezco mucho gracias por seguir aquí con nosotros Dios me los bendiga me los cuida a todos y pues muchas gracias por seguir aquí con nosotros de todas maneras perdón vamos creciendo como familia con todos ustedes este más que nada apoyándonos escuchándonos a estar un poquito más en esto ¿verdad? así ¿qué ibas a decir? no pues ya ya lo más iba a decir muchas gracias por ver cuídenseme mucho y si Dios quiere nos vemos en el siguiente videíto adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!